Yo me canso de llorar Y lo amanece Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte ¿Dónde Me aseguran Tus amigos Que te vas Hay momentos En que quisieras Deforrajarme Pa' arrancarme Y a los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Te vuelve a esperar Ay, ¿dónde andará? Ay, ¿dónde andará? ¿Dónde andará? Ya no juegues Debes ser mía De nadie más Aunque te amo Con locura ya Ya no vuelvas Paloma negra Paloma negra Eres la reja De un penal Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerza Que estoy muriendo Ay, por irlo a buscar Si agarraste Por tu cuenta Te has Burrando